Hola, hola hermosas, bienvenidas a un nuevo tutorial. Hoy voy a estar utilizando este cuarteto de color pop y vamos a empezar con el tono negro a marcar aquí el inicio de nuestro ojito como un delineado o un corte así grande. Lo voy a difuminar muy bien con un poquito de sombra gris. Después voy a volver a marcar el tono negro para que se mire más pigmentado. Ok, aquí vamos a estar utilizando este delineador de NYX para hacer un doble delineado y va a quedar más o menos de esta manera. Miren, aquí ya lo vamos a terminar. Después en la parte de arriba con sombra negra voy a hacer otro delineado y después le voy a poner otro poquito de sombra gris y delineador negro en la parte de abajo. Ok, aquí voy a poner pegamento y voy a estar utilizando el pigmento Frosty de Café Herbal Tierra. Miren qué bonito brilla. Aquí vamos a unir los delineados, el inicio y el final con otro delineado con sombra negra. Voy a utilizar esta sombra multicromática de Beauty Creations más el pigmento zafiro de Café Herbal Tierra para que le dé como más brillo. Ok, en la parte de abajo ponemos delineador negro, sombra negra y sombra gris. Ok, aquí vamos a sacar otro delineado con el delineador de NYX. Lo voy a difuminar un poquito. Le puse un poquito de sombra de pigmento zafiro al inicio, unas piedritas. Vamos a terminar nuestro rostro y este es el resultado final. Espero que les haya gustado. Recuerden que me apoyan compartiendo y mirando mis videitos. Nos vemos en un próximo video.